Hola, bienvenidas a Moix Tips. Yo soy Claudia García, asesora de imagen y personal shopper, y hoy les traigo tres looks de inspiración usando estampados de flores para tres distintas ocasiones. Acompáñenme a verlos. Para los almuerzos de verano se recomienda andar más cómoda con un vestido que te permita moverte con libertad. Se verá mejor con sandalias altas para alargar tus piernas. Lleva también una cartera mediana que están en full tendencia. Para una salida de noche elige un look más sexy. Los fondos oscuros del estampado te estilizan a la perfección y además son ideales para la noche. Agrega accesorios en colores contrastantes para darle más vida al outfit. Elige bien el tipo de estampado para la oficina. Este no debe ser muy tropical para evitar quitarle elegancia. Por el contrario, flores más pomposas como las rosas y claveles funcionan mejor. Recuerda agregar un blazer si el código de vestimenta es más formal y siempre con un bolso estructurado.